Por la vida de los dos, dicen que no tiene vida, dicen que no tiene dos, aquí estamos que marchamos, por la vida de los dos. ¡Sí, saltamos! Dicen que no tiene vida, dicen que no tiene dos, aquí estamos que marchamos, por la vida de los dos. Dicen que no tiene derecho.